Entonces aquí estamos, aquí estamos, logramos instalar Proton, no se los voy a recomendar todavía porque no sé si va a ser tan eficiente, hay que probarla varios días, no voy a ser que comience a darnos problemas y traiga virus incorporado y cosas de esas, entonces prefiero mis queridos amigos esperar un poco para recomendarla. Alex Zapp fue absuelto como supuesto lavador de dinero en Colombia, fue absuelto por un tribunal, claro, un tribunal pequeño, un tribunal de bajo nivel. Vamos a ver, la fiscalía lo acusó de delitos de estafa agravado, exportación, sin embargo el juez del caso determinó que el ente investigador no pudo contactar este señalamiento durante el juicio. De acuerdo con el juez del caso, los informes periciales de la defensa dan cuenta que la empresa de Zapp cumplió con todo lo determinado por las autoridades colombianas a la hora de reportar exportaciones e importaciones. El empresario fue señalado por las autoridades de Estados Unidos como testaferro del gobernante Nicolás Maduro, era acusado de usar su empresa colombiana Shatex para realizar supuestamente importaciones y exportaciones ficticias por más de, dice acá, 25 mil millones. Me parece una cifra muy elevada, a lo mejor son 25 mil millones de pesos colombianos, no, no creo que sean 25 mil millones de dólares, no, no, realmente me parece que es una cifra. Ahora hay que cuidarse de las cifras porque es muy fácil lanzar cifras de este tamaño tan exagerado y uno dice, bueno, tampoco es así, hay que tener alguna seguridad sobre las cosas. Bueno, los pensionados, los pensionados, los empresarios tienen enfrentamientos, no enfrentamientos, sino tienen divergencias, es la palabra que debe utilizar, sobre la nueva ley que les obliga a pagar prácticamente por adelantado el impuesto sobre la renta para cubrir las pensiones de los trabajadores. Esta ley todavía no está en el ejercicio, el presidente tiene la potestad, la ley le dio la potestad de colocar el porcentaje de impuesto a pagar, sí, o de contribución, no es un impuesto, es una contribución. El fe de cámaras.